Se llevó a cabo la creusura del mural Equidad, Justicia e Imparcialidad para Todos. Y realmente me da mucho gusto porque están participando activamente en todo lo que estamos haciendo aquí en la escuela, tanto lo deportivo, lo cultural y lo artístico también. Me siento muy agradecida a nombre también de todos los que conformamos la administración de la escuela porque cada una de estas actividades tiene el objetivo de fortalecerlos, aparte de la parte académica, también en lo artístico y en lo cultural y hasta en lo personal. La parte de colaborar y dejar este mensaje aquí para todos es muy importante y quiero volver a agradecerles e invitarles que sigan incluyéndose dentro de todas las actividades que hemos realizado y también hacer sus propuestas. Es un gusto estar hoy aquí en el cierre de esta actividad que fue La Pinta del Mural, una actividad que se generó gracias a la participación de maestros, docentes FADU y todos nuestros alumnos. Siempre es un gusto poder participar en este tipo de actividades que la dirección siempre nos apoya y nos brinda todas las facilidades para realizarlo. Este mural se generó, se diseñó basado en el concepto de la equidad, desde el punto de vista de la justicia y la imparcialidad. Es decir, que todos tenemos el mismo derecho y la misma capacidad para poder generar y tomar decisiones que nos lleven a soñar, que nos lleven a triunfar hasta lograr nuestros objetivos. Y pues estamos muy contentos del resultado. Ahora ya tienes la información. Si quieres más contenido como este, visita nuestro portal serfadu.com. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!